Ya ven, porque nos falta todo un pedazote allá, el hueserío, a limpiar el hueserío Ahorita vamos a jalarle allá, estamos esperando la troca de 3 toneladas para cargar, tenemos montonones de huesos, entonces ahorita por lo pronto pusimos un ratito de música para tener valor, entonces gracias a la gente que nos apoya Gracias por ver el video